a pesar de todo lo que lees en las redes o miras en las noticias por cable ciudad gótica no es la ciudad más aterradora del mundo no es el infierno de concreto bueno si lo es pero es más que eso es una próspera suma mayor que sus contradictorias partes todo a más de 50 pisos debería ser su propio vecindario es en donde los residentes con más dinero viven llámenlo villa rica tenemos una gloriosa vida nocturna a pesar de todas las noticias y mala fama que se nos ha creado turistas acuden aquí por millones al año no me malentiendan el callejón del crimen es como conseguir un puñal en el inodoro de una prisión comercio y corrupción son lo mismo en muchos lugares donde no puedes diferenciar a los tipos malos de los tipos peores pero a cinco millas de la orilla se nos permite tener cosas lindas es el salón iceberg aquí no discriminamos ricos y pobres son bienvenidos para entenderlo todo en el berg el nuevo dueño al igual que el último es un largo tramo de malas noticias sé de lo que estoy hablando porque yo soy el nuevo dueño iniciamos con red hood jason todd quien está en una nueva entrevista jason todd no es uno de los nombres que se escuchan muy a menudo en ciudad gótica de hecho hubo un tiempo en el que fue declarado legalmente muerto la víctima de un delito en el extranjero mientras estaba estudiando en el medio oriente pero los reportes de su fallecimiento resultaron ser extremadamente exagerados jason le dice que en su mayoría son exagerados la reportera le da la razón siempre ha sido el más privado quizás el más protegido de los pupilos de bruce wayne qué rayos fue lo que le pasó para que él decidiera tomar el salón iceberg jason le dice que honestamente la posición salió de la nada y vio una oportunidad naturalmente se preguntó qué es lo que haría bruce wayne al igual que su mentor bruce wayne jason nació aquí lo cortarás y sangrará gótica si puede hacer por esta ciudad lo que ella ha hecho por él lo hará puede apostar lo que quiera a que es una persona feliz en este lugar mientras tanto en la mansión wayne alfred no puede creer lo que está viendo de regreso con jason cómo puede tener tiempo para manejar un casino mientras hace su parte por limpiar esta ciudad eso es fácil tiene ayuda claro sus y no fue siempre la persona más amable del mundo pero ella es pragmática le hizo una oferta se ensucia las manos por él y le paga todo un dineral y el resto de las hermanas su pues bueno qué es lo que puede decir él es hijo único nunca podría separar una familia blanc resultó ser una genio con los números ella es la contadora creativa del casino candy fue voluntaria para unirse a las camareras oídos en la tierra sospechoso quizás un poco con todo considerado anastasia nació para el escenario no todos disfrutan siendo el chico malo night no confía en nadie son muy parecidos en ese aspecto finalmente está wingman literalmente él es wingman supone que es una larga historia aunque no ha preguntado se necesita todo un pueblo pero el lugar se maneja bien de repente la conversación se ve algo interrumpida unas personas mencionan que este juego es un fraude la rueda está arreglada no es posible que estén perdiendo tanto night les pide que se calme pero los sujetos insisten en ponerse rudo será que acaso ella nunca ha escuchado hablar de la familia falcone una palabra de ellos y este lugar estará en la bahía jason llega con ellos y les dice que espera que eso realmente no pase ahora les da las buenas noches que es lo que puede hacer para hacer esta la noche más inolvidable de sus vidas porque lo hará los sujetos saludan al dueño del lugar sin duda tiene que despedir a esta tramposa jason les dice que esa es una tremenda acusación se tienen que quedar tranquilos él va a investigar la situación mientras tanto tienen que dejar que miguel les muestre su exclusiva suite y glue al escuchar la palabra exclusiva eso es algo que les agrada bunker se lo lleva hacía falta presentar a un último miembro él es miguel jose barragán solía formar parte de los team titans como bunker es mucho más allá de lo que parece luego de avanzar por unos cuantos pasillos han llegado a la suite los chicos tienen que respirar hondo le tienen que creer cuando les dice que nunca antes habían visto algo como esto los falcones se sorprende este lugar es increíble empezaron desde el fondo ahora que están aquí por fin están recibiendo lo que merecen miguel les dice que está seguro de que nadie discutirá eso de repente quedan atrapados los chicos piden que los dejen salir de aquí pero jason los envía directo a la bahía red hood pregunta si se mantendrá hermético todo el camino de vuelta a los meyes miguel les dice que probablemente eso es lo que él espera miguel es tan leal como es posible es como un mejor vestido y más lista versión de bizarro tal vez en más maneras de las que le gustaría tendremos un pequeño flashback algo que no se vio en los cómics anteriores en donde red hood encontró a bunker jason le pregunta si esto es lo que parece bunker le dice que todo esto es lo que queda de la prisión le dijo que la tirara abajo y eso fue lo que hizo aunque esto es un verdadero sumidero cree que se dejó llevar red hood le pide que no sea tan duro consigo mismo bunker le pregunta qué pasó con el solitario red hood le dice que él ahora está muerto hay un motivo por el que el solitario lo mantuvo encerrado es bastante claro que los ladrillos ciónicos sólo raspan la superficie de las habilidades de bunker que el cielo los ayude a todo si alguna vez se vuelve malo bunker le dice que esta no es la razón por la que se metió al negocio quería hacer las cosas bien al menos mejores cualquier poder que posea está en su mente pero a veces siente como si la realidad es arbitraria como si todo en lo que cree ha sido reajustado y renacido y reseteado una y otra vez jason le dice que él sabe lo que es real que más importa un arma cargada en las manos de un adolescente confundido qué rayos podría salir mal tiempo después jason está con sus y cuando alejandro vio la amplitud de su dominio lloro porque no había más mundos que conquistar sus y le pregunta si eso es lo que está haciendo aquí conquistando les vendió esto como un modo de ser legales jason le dice que solamente es una expresión ahora irán por el buen camino de repente solamente ven una gran luz jason le pide a perro que vaya con él se tiene que alejar de la puerta será que acaso debería advertirle sus y le dice a su jefe que ella se encargará de esto batman entra y le da un duro golpe jason estaba pensando en si advertirle de la situación pero de igual manera batman iba a hacer las cosas y ella también él es batman después de todo jason le pregunta si puede servirle en algo batman le dice que él está fuera de su ya marginalmente si cree que va a sancionar otro intento de su parte para jugarle al malo para infiltrarse en el mundo bajo de gótica está equivocado jason le dice que está equivocado totalmente el pingüino desapareció por su cuenta jason solamente tomó la ventaja y adquirió este casino batman le dice que si alguien más le hubiera comentado esa situación se lo hubiera creído pero confió en jason más de una vez y lo ha traicionado jason le pregunta si le fastidia que no caiga en la línea como el resto de sus vaticachorros de que él tenga una mente propia él está aquí y batman tiene que tratar con ello el murciélago le dice que le dio una oportunidad debido a su pérdida reciente pero decidió volver ese fue un error fatal jason le dice que no estará citando deliberadamente a una mujer bonita en este lugar todos son buenos y si batman quiere pues que lo ponga en prisión bueno mejor no se le acaba de ocurrir una idea fue red cut quien le disparó al pingüino en la cara pero supone que saldrá con una explicación perfectamente razonable del por qué estará arrestando a uno de sus hijos adoptivos a la policía de ciudad gótica y por cargos de intento de asesinato sinceramente está deseando la oportunidad de explicar su versión de la historia en la corte está seguro de que vicky va a querer la exclusiva qué es lo que sucede por qué batman no lo quiere esposar si quiere puede ir y convencerlos de enviarlo al asilo arkham no sería todo un alboroto si termina en la vieja celda del joker o si parece que jason había planeado todo esto desde un principio y a batman no le queda de otra más que retirarse de este lugar jason le dice a su padre que cuando guste puede venir al casino cree que todo salió bien considerando que cada otro intercambio entre ellos involucra tratar de aplastar la cabeza el uno del otro ya no lo odia tan solo no puede ser él no mentía con el pingüino él si escapó pero hacia un cuarto de pánico impenetrable aquí mismo en el iceberg como dijo tomó ventaja encerrándolo ahí adentro es curioso como la gente a menudo son los principales arquitectos de su propia condena va a tomar parte de toda la operación de coblepot un bloque de hielo a la vez por supuesto que lo hará la mejor parte es que no podría haberlo logrado sin él no pudo verlo a través de esta ilusión unidireccional de profundidad no escucharía nada si lanzara una granada al cristal y él no puede escuchar un sonido que jason no lo quiera pero se consuela el saber que el pingüino puede ver su imperio desmoronarse sabiendo que no hay ninguna maldita cosa que pueda hacer al respecto y bueno amigos esto sería todo por este vídeo no olvides regalarme un suculento bate like compartir este vídeo para que más personas lo puedan ver y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como éste yo soy jose carlos león nos vemos hasta el día de mañana bye